400 colonias se fumigarán este año en San Pedro Sula, para evitar que se reproduzcan fácilmente los mosquitos tramisores del dengue, zika y chikungunya. En todos los operativos que nosotros hacemos, siempre tratamos primero de eliminar el vector en su fase acuática, educando a la gente, pero nos ha costado mucho la educación de la gente. ¿Por qué? Porque levantamos el IRA, un levantamiento de índice rápido en octubre, que eso se hace dos veces al año, una en verano y otra en invierno. Tanto la de verano como en el invierno, encontramos positividad en depósitos fijos, estamos hablando de pilas, y eso es importante que la gente lave sus pilas, que la gente elimine todos aquellos riesgos donde el vector se pueda reproducir en su fase acuática. ¿Por qué? Porque cuando ya viene a pasar las etapas y viene adulto, es cuando nosotros tenemos obligatoriamente que hacer las fumigaciones. El encargado de la mesa sectorial apuntó que a pesar del llamado que se hace a la población, sobre la limpieza que se debe tener en nuestros hogares, continúa lo mismo. ¿Pero qué cuesta? Porque la gente a lo mejor espera que uno llegue a su casa a eliminarle los riesgos que no debería ser. Y aprovecho este medio para decirle a las personas que en sus hogares mantengan hogares limpios. Pero hemos visto que, por ejemplo, hemos descuidado mucho también, tenemos cuatro determinantes de la salud, uno de ellos son las condiciones ambientales, pero el que más nos afecta mucho y nos quita personas en esta vida son los estilos mismos de vida, que no tenemos adecuados estilos de vida. Y estamos luchando como Secretaría de Salud, como mesa interceptorial, para ver cómo mejoramos la calidad de vida de la gente. El año pasado unas 350 colonias de San Pedro Sula fueron fumigadas. Con el apoyo en cámara, Héctor Menjibar les informó Román Paz, Noticias.